A ver si nos escucha Gustavo Walker, el Intendente de Pila. Sí, cómo le va, mucho gusto. Gracias por atendernos, buen día. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, a ver, y queremos saber cómo está la situación en torno a este desborde, o a una situación complicada, por lo menos, que trae el salado, perjudicando a los distritos de la cuenca. Cuéntenos en Pila cómo está la situación. Bueno, nosotros estamos bastante complicados aquí en Pila. O sea, el distrito de Pila son 345.000 hectáreas, y está más o menos con alrededor de 300, 320.000 cabezas de ganado. Se ha dado una situación que llevamos más de 1.200 milímetros en diferentes lugares del distrito, cuando la media es de 850, 900 por año. No solamente la crecida de Río Salado, que estamos sumamente preocupados, porque tenemos unos 5 o 6 días de crecida aquí en el destino, entre lo que divide el partido de Lezama y Pila, y que eso nos está dando una posibilidad de reflujo a todo el sistema de encadenadas que tengo en el distrito de Pila. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el río empiece a mandar hacia atrás el agua y chocar con la del sistema de encadenadas de Zapallar, lógicamente vamos a tener una crecida abrupta, rápida del agua sobre los campos, sobre donde está gente viviendo, que posiblemente lleguen y sobrepasen el metro de agua. Entonces, como no podía ser de otra manera, y como viejo jefe bombero voluntario que soy, estamos dando la noticia día a día a la gente de que por favor, la señora con chicos chicos, la gente mayor, se retire al centro urbano, que se preserve su integridad física, que se cuiden, que bueno, que nosotros también estamos para cuidarlos, estamos preparados, tenemos apoyo al gobierno nacional, al gobierno provincial, para ver que estos 10, 15 días que son neurálgicos y que son complicados, podamos tener un poquito de tranquilidad. Continuamente estamos sobrevolando con helicópteros de la provincia de Buenos Aires, en este caso del Ministerio de Seguridad, que siempre el Ministro Granado está atento y servicial, y por supuesto el señor Gobernador, y bueno, hemos llevado alimentos a algunos lugares que ya tenemos dos problemáticas, la del Río Salado, la del Canal 9, la del Canal 12, la del Canal 11. Más el anegamiento de los campos, ¿qué hace? Que muchas veces, está complicado muchas veces para transitar en los caminos troncales de tierra, pero más complicado está la gente en el campo de tranqueras hacia adentro. ¿Por qué? Porque sus caminitos internos, podemos decir, para ir a los puestos o para ir a las diferentes estancias que en la profundidad de los campos, prácticamente están tapados y desbordados de agua y no pueden salir solamente con caballo. Entonces, no debemos esperar que la emergencia se suscite, sino que nosotros tenemos que estar ante la emergencia de la evacuación. Nada cuesta venir 10, 15 días, ya sé que el desarraigo es complicado y que dejar la casa muchas veces complicado, pero siempre hay que tener en cuenta de preservar la vida humana. Bien, Intendente, sabe que lo escucho y la verdad que observo todas las medidas que están al alcance, con monitoreos, digamos, la verdad que se nota un trabajo, pero claro, lo que no se puede terminar de acomodar es lo que manda la naturaleza. No sé si ustedes están observando algunos reportes climatológicos, a ver cómo se van a comportar las lluvias en los próximos días. ¿Tiene información respecto a eso? Sí, sí, realmente acá tenemos que destacar el gran trabajo que está haciendo el Plan Maestro del Río Salado y que eso nos hace llevar un poquito de tranquilidad en tanto en cuanto a no estar al lado del distrito, digamos, la cabecera del distrito que es Pila, porque si no ya estaría cortado la ruta 57, la 41 y prácticamente no tendríamos acceso de poder salir de Pila. El Plan Maestro del Río Salado está trabajando muy bien, en su momento las máximas crecidas tiraban 1.000 metros cúbicos por segundo, está casi con 1.800 metros cúbicos por segundo, sigue operativamente trabajando y lo que nos da el panorama lluvia puede ser unas mínimas a partir de miércoles y jueves, pero no dan mucho, más de 5 o 10 milímetros y después días de sol. Así que eso nos da un gran respiro y una gran tranquilidad que lógicamente el sol y la naturaleza, que es propia y sabia, nos van a dar un respiro para poder, digamos, transitar estos días un poquito más tranquilos. Pero el pico del Río Salado lo estamos esperando o está llegando de ahora hasta 5 o 6 días más que tenemos de crecimiento. Está claro. Intendente, recién hablábamos con su vecino de Lesama, con Marcelo Rassiati, y nos decía que viene para La Plata una reunión con los funcionarios de la provincia. ¿Usted también se viene? Nosotros, en este caso, el intendente tiene varias reuniones en lo que es en Capital Federal o Buenos Aires, y la última de ellas es a las 18 horas en el BAPRO, la última de las reuniones, con, digamos, el jefe de gabinete Alberto Pérez, el señor ministro Arlía de Infraestructura, la señora directora de Vialidad, ingeniera Patricia Tombezi, para también trabajar sobre este tema que nos está dando, y con el Topo Rodríguez, el ministro Asunto Agrario, que nos hemos reunido varias veces. Somos muy bien atendidos, somos escuchados, no podemos decir nada del gobierno nacional y provincial porque están al lado nuestro, y cómo debe ser, al lado de la gente, porque en realidad los que estamos al pie del cañón, digamos, con el contacto permanente con la gente, con el contacto a diario, somos los intendentes, y sabemos exhaustivamente qué es lo que está pasando en nuestro distrito, y lógicamente transpolamos esto a nación y a provincia, para que ellos, en conjunto, todos unidos, sin, digamos, tener en cuenta de qué uno, de qué otro, de qué va, sobre todas las cosas de toda la bandera, y que somos argentinos, en ayuda a la gente. Sabe que estaba pensando, intendente, que tal vez el distrito tenga una población de pequeña cantidad de habitantes, pero es un lugar al que suelen ir muchos vecinos de otras ciudades a pescar. Usted mencionaba el Paraje El Destino, es un lugar que recibe muchos pescadores que van a tirar la caña ahí al salado, así que, sin ninguna duda, es un lugar que mucha gente, más allá de los vecinos, por supuesto, le están prestando atención y quieren que rápidamente se solucione. Hay mucho cariño por la gente de Pila, siempre los pescadores son muy bien recibidos por ahí. Le mando un saludo, le agradezco la gentileza. No, el saludo y abrazo fuerte para usted y toda su audiencia, gracias por llamar. Muy amable.